Hace año y medio hicimos esta invitación. Si tienes entre 17 y 26 años y vives en Barranquilla, Medellín, Cali, Buenaventura, Tumaco o Pasto, para Oreja, esta oportunidad es para vos. Durante este año y medio, en seis ciudades, 1,539 jóvenes aceptaron esta invitación. En 1,051 se formaron en habilidades no cognitivas con la metodología Piensa en Grande y construyeron su perfil vocacional. 618 terminaron la formación complementaria en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 318 se apasionaron por el emprendimiento. Y 300 estuvieron deseosos de obtener un empleo formal para aplicar sus aprendizajes digitales. Algunas de las características notables de este grupo de jóvenes son las siguientes. 134 empresas se han sumado al proyecto, unas vinculando laboralmente a los jóvenes y otras prestando apoyo a los emprendedores. Todos han vivido historias de crecimiento personal, familiar y comunitario. Y aquí nos cuentan cómo este proyecto les cambió la vida para bien. Bueno, estoy responsada. Yo comencé, pero yo dije como que sí, será que no. Pero cuando me metí de lleno y las capacitaciones que nos dieron, yo dije, sí es posible, hay que meterle ganas. Mi emprendimiento se llama Coconú. Es una empresa de cocadas, dulce estilo tradicionales de San Basilio de Palenque. Mi emprendimiento lleva el nombre de Domi. Es una plataforma que va a revolucionar mucho el mercado de los domicilios. Sueño mucho, pero con todo lo que sucedió en este proyecto, sueño más grande y realmente me dio la seguridad para poder seguir adelante. Yo tengo un emprendimiento que se llama Comercializadora Sabor del Pacífico Raíces, en la cual está enfocada en bebidas típicas de la región del Pacífico. Este tipo de proyectos son muy viables, son positivos, por ahora he visto que son positivos para los jóvenes. De Market Vice sale de la necesidad del mercado, sobre todo local, esa falta de marketing digital. Nosotros ya hace cuatro o cinco meses decidimos dar un paso, incluso muy grande, oficina física. Incluso algunos nos fuimos a vivir allá, o sea, eso nos lo tomamos a pecho. Puede decir salir de la casa y todo, viajar todo atrás, porque da porque da. Nuestro emprendimiento ConstruDenar trata sobre la promoción de los diferentes productos de construcción y de la mano de obra en cuanto a ingenieros y arquitectos. Mi experiencia en EED fue una oportunidad para crecer como persona y profesionalmente. Aprendí a crear una empresa y a generar trabajo también. Mi emprendimiento. Estoy montando una microempresa sobre impresión 3D, que se va a llamar Valencia 3D Painting World. No es solamente la posibilidad que nos están dando de emprender, sino de conocer a estas personas que más adelante nos pueden ser un gran apoyo en nuestros emprendimientos o en nuestros empleos. Me llamaron, que tenía que venir a hacer una entrevista. Y yo duré como tres días para poder venir para la entrevista, porque me daban nervios, decía, ¿será que quedo? ¿será que no? Cuando ya me decidí a venir, hice la entrevista, cuando me hice la contadora, ya se puede quedar trabajando y yo, no, mañana vengo y los nervios. Actualmente estoy como desarrollador web y la empresa se llama Fonplus. Impactó mucho. También ayudar a mi mamá. Ella siempre le tocaba ser todo ella sola. O sea, yo me sentía como culpable ver que solo a ella le tocaba hacer eso, nada más. Y después se presentó esta oportunidad. Fue una oportunidad gigante, porque yo ya llevaba un año buscando empleo. Y ese primer empleo era, pues, yo lo veía como inalcanzable. Y ahora estoy vinculada como analista e-commerce y les ayudo con todo lo del montaje de la página web. El Felipe de antes. El Felipe de antes era, a ver cómo te digo, era más despreocupado. El Felipe de ahora se preocupa por todo más que antes. Le da la importancia y el valor a las cosas como deben de ser. Yo soy la encargada de todo el manejo de las redes sociales, de la página de la empresa. A mí, la verdad, me impactó en poder llegar a una empresa como esta, tan grande, una empresa tan bien formada. La verdad, nunca había tenido un trabajo tan estable. Muchas charlas sobre las hojas de vida. O sea, pero nada como uno tener ya la experiencia de hablar con el jefe que te va a contratar. Eso creo que fue uno de los momentos también más guau. Han sido cientos de historias de cambio positivo. Agradecemos a las y los jóvenes su entusiasmo y perseverancia. Su capacidad para reinventarse y transformar su mundo. Empleabilidad y emprendimiento digital. Más oportunidades para crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!